¿Con qué matrícula están trabajando hoy? Nosotros tenemos una matrícula alrededor de 50 alumnos que va de nivel inicial al secundario, digamos. Y bueno, también la escuela ha adquirido un formato diferente, un perfil que tiene que ver con esto. De revalorizar la cultura, pero no perder de vista lo que es el mandato institucional. Porque nosotros queremos que el conocimiento académico también esté a la altura de los chicos. Así que tenemos doble trabajo en esa cuestión. ¿Son una de las pocas escuelas intercultural bilingüe? Sí, hay algunas en la zona que están trabajando también con este tipo de experiencia. Pero nosotros tenemos la particularidad de, bueno, aparte de tener un decreto especial, bueno, la comunidad también, el 100% de los chicos son de las comunidades aborígenes. Así que ahí tenemos, estamos trabajando con un maestro idóneo, con papá que se acercan. Así que estamos mostrando lo que significan las comunidades. Son un verdadero ejemplo ustedes. Vamos a consultar a los chicos que nos cuenten entonces qué es lo que ustedes investigaron acá y para qué está este elemento ahí. Y bueno, lo que está acá está ahí. Porque sería, esas son las estaciones que irían acá. Y bueno, de ahí a allá está, está la primavera que está acá. El verano está allá, el otoño está ahí, el invierno está acá.